Hemos hablado sobre el tema de la pobreza y la desigualdad, pero ahora veremos específicamente cómo es que se encuentra en esta situación de pobreza y desigualdad América Latina. Considero que es muy importante que todos nosotros sepamos cómo es que está esta situación en nuestros países. Si quieres saber más, quédate. Hola a todos, yo soy Karla, bienvenidos nuevamente al canal Aprende Sustentabilidad. Como les comentaba en este video, hoy vamos a hablar sobre el caso específico de América Latina en situación de pobreza y desigualdad, enfocado principalmente a los datos del 2019 antes del 2020. Como hemos visto, la pobreza y la desigualdad son temas muy importantes que todos debemos de conocer, dado que es algo que nos afecta de forma implícita o de forma directa. Como ya hemos visto en otros videos, la pobreza y la desigualdad no son lo mismo, sin embargo, están muy relacionados. Empezando con unos datos importantes que tiene la Cepal del 2019 sobre la situación de Latinoamérica, quise destacar cuatro puntos principales, los cuales son a nivel macroeconómico lo más importante que siempre a considerar. Es un aumento del PIB de entre 1990 al 2014 millones de dólares, lo cual es casi el doble y es bastante significativo, aunque siempre hay que saber que el crecimiento económico o un aumento en el PIB no representa que este sea un crecimiento igual. Pero bueno, eso solo podemos hablar en otro momento. Tenemos un aumento de las exportaciones, que es la balanza comercial. Igual no representa que sea absolutamente igual, pero se puede ver que productos primarios y productos en manufactura aumentaron más del doble de 1990 al 2014, en lo cual los productos primarios tienen una mayor preponderancia que ha sido el caso por mucho tiempo de América Latina. Se puede ver en la siguiente, la disminución de la pobreza, se puede ver la comparación entre pobreza extrema y pobreza total, el cual ambos se disminuyeron a la mitad, sin embargo sigue siendo significativo este porcentaje, dado que en conjunto representa casi el 50%, y finalmente la disminución del desempleo, lo cual se ha visto para el 2015 una disminución, sin embargo a mitad de este tiempo, ha ido aumentando y no ha sido una constante. Como ya habíamos comentado en otros videos, el coeficiente de Gini, que si quieren les dejo el link para que lo vean, es algo muy importante porque permite medir de forma métrica el nivel de desigualdad, el cual centrándonos únicamente en América Latina podemos ver que justamente se encuentra de los países con mayor desigualdad de todo el mundo, en situaciones entre los 41 a los casi 59, que es prácticamente el mayor porcentaje que se tiene en desigualdad en todo el mundo. Como podemos ver en el mapa con el coeficiente de Gini, es más que claro que América Latina se encuentra en una posición alta de desigualdad, lo cual es muy necesario conocer y afrontar. He escuchado varias veces que se menciona que la desigualdad es producto de una sociedad y es algo inherente, sin embargo hay que tener muy claro que tampoco es normal hablar de que más del 50% de la población se encuentra en una situación de desigualdad de algún tipo. Recuerden que no necesariamente tiene que cumplir con todas las situaciones para que se pueda considerar desigualdad o pobreza. En esta tabla podemos ver la métrica del coeficiente de Gini solamente resaltando los números del 2019 de todos los países de América Latina, resaltando el promedio en América Latina y del OECD. Lo primero que podemos decir es que todos los países de América Latina se encuentran superior al promedio que se tiene en la OECD, entonces desde ahí podemos saber que hay un foco rojo el cual se tiene que mejorar. La otra cosa que se puede resaltar es que los países que se encuentran en promedio superior a América Latina son Chile, Paraguay, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil. Brasil se encuentra en 51.3% lo cual es bastante alto. Los países que se encuentran en promedio bajo son República Dominicana, Ecuador, Perú, México, Argentina, El Salvador y Uruguay. Uruguay siendo el país más cercano a la OECD. Igual ya sabemos que a pesar de que los porcentajes son muy parecidos entre sí, representa que miles de personas son afectadas de forma seria con algún tipo de repercusión de la pobreza o la desigualdad. Una de las gráficas que se me hizo muy interesante del documento de CEPAL que les voy a dejar el documento en la descripción es este aumento de la pobreza y la desigualdad, el cual a grandes rasgos podemos ver que es dividido en siete fragmentos dependiendo del tipo de ingreso que se tiene. Para tener una mayor profundización de esta gráfica voy a resaltar tres principales puntos que creo que es lo más importante. Empezando por en azulito claro se puede ver como la pobreza extrema ha ido aumentando considerablemente. A pesar de que se puede ver que no es tanto, en 10 años representa un 24.2% lo cual es muchísimo porque esto significa que afecta a miles de personas. El segundo punto se puede resaltar en las personas de bajo por encima de la línea de pobreza y en situación de pobreza aunque no sea extrema. La cual pues existe una relación estrecha entre la pobreza y la pobreza extrema dado que muchas personas puede que disminuya el nivel de pobreza pero aumente el nivel de pobreza extrema. Entonces realmente se habla de no mejoramiento en las condiciones de vida de las personas en América Latina. Y finalmente el tercer punto que quiero resaltar es el ingreso medio y el ingreso alto el cual si bien vimos que la pobreza extrema aumenta también el ingreso alto. Entonces aquí es donde se puede ver justamente por qué hay tanta desigualdad. Porque podemos tener a personas extremadamente ricas y a personas extremadamente pobres viviendo en el mismo sitio. En esta gráfica de dispersión podemos ver que se tiene la tasa de pobreza y pobreza extrema en América Latina resaltando los países en ellos y está dividido en dos principales puntos. El azul y el rojo. El rojo es el alto porcentaje de pobreza y pobreza extrema que se tienen cuatro principales países. Que es México, Bolivia, Colombia y Honduras. Lo cual es muy grave y eso quiero que lo resalten y lo vean. Porque por ejemplo países como México y Honduras se tienen porcentaje cerca del 40% en pobreza y más del 10% en pobreza extrema. Eso representa que en México, en el caso de México se tiene más del 50% de su población viviendo en algún tipo de pobreza. Y el caso de Honduras es más extremo porque se tiene el 50% de pobreza, un poquito más, y 20% de pobreza extrema, que es casi el 70% de su población viviendo en este tipo de condiciones precarias. Realmente quiero resaltar que hay países como México o Honduras que tienen una población de más del 50% que vive en algún tipo de pobreza o pobreza extrema. Lo cual no podemos seguir permitiendo y debemos de trabajar para poder disminuir esto. El otro caso, prácticamente la gran mayoría de los países de América Latina se encuentran en bajo porcentaje de pobreza extrema y pobreza media. Resaltando los países que viven y que tienen mejores condiciones como Uruguay, que ya habíamos mencionado, y Chile, porque tienen menos condiciones de pobreza extrema y pobreza. Igualmente quiero mencionar que la pandemia del COVID-19 agravió totalmente esta situación de la pobreza y la desigualdad, sobre todo en países como América Latina que se encuentran en vías de desarrollo. Agravó la situación y acrecentó la pobreza y desigualdad que existe en América Latina, la cual aún no existen todavía los datos certeros, pero una primera aproximación se habla de que trajo consecuencias fuertes. Hay muchos países de desarrollo que ya están teniendo una recuperación de su PIB y su crecimiento y de muchas condiciones a como estaban antes de la pandemia, pero otros países, principalmente los en vías de desarrollo, no. Esto es porque muchos de los problemas que ya teníamos, como el sistema de salud, como el problema del empleo, el crecimiento económico, la balanza comercial, todo eso ya venía trayendo problemas y cuando llegó la crisis simplemente fue un caos y se acrecentó muchos de los problemas que ya se tenían. Considero que América Latina está repleto de países llenos de cultura, de riqueza en su población y aunque a veces veamos muy lejano estas situaciones de pobreza y desigualdad, es importante que lo tengamos en la mente, en cualquiera de las cosas que ustedes estén haciendo para que podamos darle solución de forma efectiva. Considerar que nuestras acciones sí pueden llegar a impactar de forma positiva, dándoles empleo a las personas, a los artesanos, de forma local, a las personas que tienen sus negocios, que están creciendo, apoyarlos, porque todo esto impacta y al final es importante que todos podamos llegar a encontrar esta solución. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si les gusta, denle like para que yo pueda saber que es un tema que les llama la atención. Me he dado cuenta que hablar de estos temas suele ser complicado, abarca muchos matices, sin embargo, creo que es muy importante que todos sepamos sobre esto y bueno, tengo una fiel apuesta hacia la educación. Si les gustó este video, no olviden compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas sepan sobre estos temas. No olviden dejarme sus comentarios, que es muy importante para mí leerlos y saber qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, porque sólo así podemos aprender más. Y bueno, nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!